El viernes se corrió en San Isidro el Gran Premio 25 de mayo y a pesar de los años que lleva ya de su retiro Irileo Leguizamo es el shockey que más veces ha ganado este clásico cuatro veces pero ahora recordamos lo que pasó el viernes en la gramilla de San Isidro y largaron el Gran Premio 25 de mayo sale a hacer la delantera por el lado exterior de la pista el número 7 New Dandy con ventaja sobre el 8A Romantic Contract muy cerca de los punteros lo hace el número 8 Farhan Law y gana terreno el número 9 por el lado exterior de la pista Eglinton recorrido los primeros 300 metros de la prueba lo hace el número 7 New Dandy dos cuerpos de ventaja sobre el 8A Romantic Contract tercera ubicación a dos cuerpos y medio lo hace el 4A Taviado a un cuerpo lo hace el 8 Farhan Law y en línea con el número 9 Eglinton luego lo hace el 4A Ball Fighter por el lado interior de la pista queda el número 2 Pedregal en el poste de marcatorio de los 1600 metros el 7 New Dandy cuerpo y medio de ventaja sobre el 8A Romantic Contract a dos cuerpos en la tercera colocación lo hace el número 4 Ataviado a un cuerpo lo hace el número 9 Eglinton a tres cuartos de cuerpo el 4A Ball Fighter a un cuerpo abrigado a tablas lo hace el número 8 Farhan Law y luego el 5 tan puntero dejaron la recta de enfrente como puntero el número 7 New Dandy cuerpo y medio de ventaja sobre el 8A Romantic Contract a tres cuerpos lo hace el 4A Taviado en línea con el número 9 Eglinton a dos cuerpos y medio el 8 Farhan Law a tres cuartos de cuerpo el 4A Ball Fighter a un cuerpo y medio viene ganando terreno el 2 Pedregal a medio cuerpo queda el 5 tan puntero mitad de codo el 7 New Dandy continúa en la vanguardia es un cuerpo de ventaja sobre el 8A Romantic Contract a tres cuerpos gana terreno por el lado exterior de la pista el número 9 Eglinton se queda por el lado interior de la pista el número 4 Ataviado viene ganando terreno por el lado exterior de la pista el número 8 Farhan Law y van a hacer su ingreso a la recta final lo están haciendo en estos instantes como puntero y abriéndose el número 7 New Dandy con ventaja sobre el 8A Romantic Contract por el lado interior de la pista se filtra el número 9 Eglinton que va rápidamente en busca del puntero 350 metros finales el 7 New Dandy con ventaja sobre el 9 Eglinton que corre abrigado a tablas tercera ubicación para el 8A Romantic Contract faltando 200 metros para el disco el número 7 New Dandy cuerpo y medio de ventaja sobre el número 9 Eglinton faltan 100 metros para el disco el 7 New Dandy con ventaja sobre el número 9 Eglinton pocos metros para el disco el 7 New Dandy con ventaja sobre el 9 Eglinton y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!